Los accidentes por conducción temeraria continúan. Esta vez, Leo Peña, quien conducía en estado de ebriedad, un camión con placa C74-623, interceptó un carro de institución de socorro. Mira, al parecer él tuvo la culpa porque no respetó la señalización de alto, porque yo tenía mi derecho de vivir. Sí, algo así se le puede dar parte ahí, como que sí, como que ando en estado de ebriedad. ¿Hacia dónde se dirigían ustedes? Hasta la unidad de salud, la unidad de salud, porque como ahora andan en campaña de fumigación. Yo venía para acá, yo me paré, yo no vi nada, me pasé el alto para acá, ellos me golpearon. De trabajar de San José, de un lote que tengo, ahí tengo cuma, tengo todo. Sí, mire, pues, para la casa voy. Según testigos, el conductor del camión y respetó el alto, quien pasará detenido hasta que las autoridades correspondientes determinen la sanción. Bueno, a él se va a proceder la detención, ya se le realizó la prueba respectiva y salió positivo, 217 grados de alcohol, la ley permite 100 grados para abajo. Entonces, como él ha salido positivo con esa cantidad, va a proceder a la detención por el delito de conducción temeral. Afortunadamente, esta vez no hubo víctimas que lamentar, solo daños materiales, informó para Hilo Vasco TV, Alba Sánchez.